¿Es idea mía o esto es demasiado fácil? Ya íbamos a salir a buscarlos. El D.E.K.U. ya está armado. Pueden rendirse. ¿Ya oyeron? Tenemos la bomba. Háganlo que les ordenamos o ya verán. Tonterías. Mientras la bomba esté aquí, lo único que pueden volar es su propia casa. Mejor ríndete tú. Han caído muchos de los tuyos y las probabilidades están 6 a 3. Vuelve a contar. Miren aquí, me encontré en el hangar. Miren aquí. Miren aquí, me encontré en el hangar. Miren aquí, me encuentro en el hangar. Miren aquí, me encuentro en el hangar. ¡Ríndete ahora! ¡Rayos! ¡Ríndete ahora! ¡Ríndete ahora! ¡Ríndete ahora! ¡Ríndete ahora! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡No! ¡Ríndete!